Jefe, ¿cómo va el día? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Gusto, gusto en saludarlo, señor. ¿Cómo va la competencia? Uno por uno, señor. Bueno, uno por uno y tenemos para arrancar el día. Lo pidió la gente, lo pedían en las redes sociales. Decían, queremos circuitos. Bueno, tomá, mira el circuito de piso. Impresionante circuito de piso. Y así arranca el día, digamos. Van a terminar exhaustos de los participantes. Y lo voy a ir demostrando porque tiene varias etapas. Como un laberinto. Así que se lo voy a ir a explicar. Buenas tardes, Fede, ¿cómo le va? Está acá el capitán del Verde preparado para arrancar. Bien, acá mirando todo lo que tenemos en el estudio. Y tratando de ver por dónde hay que empezar. Anotá, anotá, anotá en la libretita, si no te olvidás. Memorícelo, a ver. Etapa número uno, arrancan de ahí. ¿De dónde está Fede? Sube la liana. Ahí en la tribuna está preparado Bruno en esta ocasión. Pero va a estar un participante. Se enganchan, bajan. Siguen el circuito. ¿Por dónde van? Bueno, van por ahí. Corríjame que te ve por ahí. Hacen el doble equilibrio. Vienen por acá. Suben. V, 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 V. Equilibrio. Tampoco me voy a subir a demostrarlo. No, no, no. Vienen por acá. Un poco humillado. Claro, claro, claro. ¿Qué hacen acá? Cilindro. Saltan. Tampoco lo voy a hacer. Saltan. Vienen hasta acá. Y acá rescatan a su tercer compañero. En este caso está Gonzalo acá. Sí. Está Salvo Bianca. Si Gonzalo está encerrado, está Salvo Bianca. De acá se engancha y ya son tres participantes. ¿Me empiezan? Sí, justo. Saltan el cilindro y acá está el participante número cuatro. Buenas tardes. ¿Qué pose? Eso quería. Bien, bien. Me entendió. Quería que me contesten. Muy bien. Es muy sexy. De acá vienen los participantes. Cuatro participantes colgados, ¿sí? Haciendo toda esta etapa. Muy complicado. Muy complicado. Van a ir en la misma columna porque si van cruzados se van a enredar. ¿Quién te dice que por ahí se olvidan y se enredan? Bueno, de acá. Van, giran, vuelven para atrás. Ahí tenemos las escaleras y tiene que pasar trapecio, trapecio. Liana. Uy, uy, uy. Ya me cansó de escucharlo, señor. Imagínense que... Pero falta, falta. ¿Qué sigue, señor? Estoy tratando de procesar todo. Cuatro participantes colgados toman el banderín. ¿Y luego? Pasan. Y luego vienen hasta acá. Hay caramelos. No, no son para comer. Tienen que armar una hilera. El verde de caramelo verde y el rojo de caramelo rojo. Me llevo uno de cada color. Bueno. Y ahí terminó. Hay que armar los cuatro participantes. Toca la campana y se finí. Muy bien, me voy, jefe. Rápido, rápido, rápido para arrancar. Me acordé todo. Le quiero decir que quedan dos juegos por jugar. Por lo tanto, cualquiera puede ganar el día, señor. Perfecto. Arranca entonces el equipo verde. A ver. Lo pidieron, lo tienen. Circuito de piso súper extremo. No, esto es Compate. Compate. Y arranca Fede Molinari, capitán del equipo verde. Ya está llegando a la tribuna. Llegó. Se engancha con Bruno, su compañero. Y abajo los dos. Bien, una parte de equilibrio doble. A ver qué tal le va. Hay que coordinar los pasos. Pin, 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 pin. Llega, llega. Llega. Llegaron. Rodillo. Rodillo. Y ahora a rescatar al tercer participante. Que tiene que jugar, no tiene que ir a besar. No, no, no. No hay besos, no hay besos. Vamos. En este circuito no hay besos. Llegaron, pasaron el cilindro y ahora está. Participante número cuatro, en este caso Pitti Martín para el verde. Mira cómo vienen. Bueno. Vienen los cuatro, muchachos. Uno atrás de otro en fila india. Llegan y llegan y llegan. Llegaron. Muy bien. Muy coordinado el equipo verde. Muy preciso. Y a ver ahora qué técnica utilizan para... Porque tienen que llegar los cuatro juntos hasta la tela. Y no pueden tocar la colchoneta. Ahí está la dificultad. Mirá cómo vienen. Parece un acorio. Parece un acorio, eh. No es acrobacia. No, no, no. Estamos haciendo un circuito. Llegaron los cuatro. A ver quién toma el banderín. Me parece que va a ser Fede Monirari, Capitán del Verde. Llegó. Sí, señor. Lo bajó. Y ahora todos abajo, con cuidado. Y es el momento de los caramelos. A ver. A ver. Tienen que hacer una torre de seis caramelos por participante. Una vez que logren hacer la torre, el primer participante toca la campana y Valsky le sigue. Y así hasta terminar. Hasta que pasen los cuatro participantes. Si se cae alguna torre, el participante que está completando la lluvia tiene que rearmarla. Ahí están todos con agua en la boca que quieren comerse los caramelos. No, 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 no. Son para completar el circuito. Motricidad fina en este final circuito. Qué rápido que lo hicieron. Recién están por llegar a los dos minutos. Sí, señor. 58, 59. Dos minutos. Qué rápido que estuvo el verde. Ay, ay, ay. Complicado los caras. Ardua tarea para el equipo rojo. Esperemos qué sucede. Y ahí están tratando de armar la torre. Esta es la primer torre recién. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¿Quién es? Es Fede, es Fede que está tratando de armar. Pero le cuesta, eh. Le cuesta. Ahí ya está. Armó una. Tiene que tocar la campana. Y ahora es el turno de Bruno. A ver qué tal le va a Bruno con los caramelos. Y a no volcar la torre que ya se armó porque la tiene que volver a hacer, eh. Y esta parte le cuesta al equipo verde. Claro, pasa que con los caramelos, a diferencia de los dados, tiene formas irregulares. Claro. Y entonces es distinto, es más difícil armarlo. A ver. ¿Son de limón, de manzana o de pistacho, señor? Los verdes son de manzana. Ajá. Los rojos son de... Frutilla. No, de frutilla, frutilla. De frutilla. No identifico con muy bien que sea. Los gustos de frutilla. Van tres minutos. Ya, pasado. Tres minutos diez casi. Tres minutos nueve, tres minutos diez ahora. Y el verde está recién armando su segunda torre. La segunda de cuatro. La armó. Perfecto. Y es el turno ahora de Gonzalo. A ver, a ver. Se tiene que concentrar Gonzalo. Que no lo distraiga la mirada. Que no la distraiga la mirada de Bianca, que está ahí cerca también. Observándolo. Y también está la capitana del verde. Está Laurita Fernández, que, andás a ver por ahí, le dijo, si haces el punto, un pico. A ver. Pregunten, eh. Cállale el día de hoy. Pregunten, pregunten. Nosotros les contestamos. ¿Tiene alguna pregunta para Gonzalo, por ejemplo? Bueno, también se la respondemos. Yo acá en vivo y en directo. Cuando van cuatro minutos para el equipo verde, que la primera parte del circuito lo había completado muy, pero muy rápidamente. Y ahora le está costando horrores armar las torres de caramelo. Y el rojo, que estaba preocupado, empieza a relajar. Pero nada está dicho en combate. Circuito de piso extremo, primer juego de este día. Estamos buscando al tercer nominado. Dos rojos por ahora en esta semana. Semana en la cual no hay más inmunidad. Estamos cada vez más cerca de la gran semifinal de combate cuarta generación. Y a ver qué tal los muchachos del verde, eh. Cómo le cuesta armar esa torre de caramelos a Gonzalo. En realidad le costó a todos, pero ahora es el turno de Gonzalo. Y luego será el turno de Pity, el último. Una vez que Pity toque la campana, se detiene el reloj. Y veremos. ¿Cuál es el equipo que lo hace más rápido? Cinco minutos. Ay, 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 ay. Ahí va. Parece la torre de pizza. Se cayó. Estaba medio chanfleada esa torre, medio torcida. No, con pizza hubiese sido más sencillo, señor. Sí, claro. ¿Vale, jefe, pegar un mordiscón al caramelo para evitar las formas? No, 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 no. No, no se puede. Muy bien, ahí está. Con sus caramelos de manzana. De brócoli son esos. Qué rico un caramelo de brócoli. Qué rico, saludás. No lo come nadie. Ahí está, a ver. Coloco es, cae todo de nuevo, cae todo de nuevo. Y, por ejemplo, pasarlo un lengüetazo para que se pegue, ¿vale? No, tampoco. Yo tiro ideas por ahí, ¿viste? No se le ocurrió. Ahí está, campana. Última torre de caramelo para el equipo verde. El último va a ser Pity. A ver qué tal. Viene, viene, ¿eh? Bien, Pity. Pity que seleccionó las formas que le... Campana. Que le servían, campana, de esta manera que tiene el reloj Martín para el equipo verde. Sí, señor. Muy bien. Jefe. Espíame, ¿eh? Habrá que ver la replay. Pero, por supuesto, vamos a ver mi replay para chequear el tiempo del equipo verde. A ver. A ver qué tal. Viene, viene, ¿eh? Bien, Pity. Pity que seleccionó las formas que le... Campana. ¿Qué le servían, campana? Cinco... Cuidado. ¿Dónde está, Fede? Venga. Muy mal. ¿Cómo muy mal? ¿Por qué? No, me dio bronca porque hicimos un muy buen trabajo en la parte donde había que hacer todo lo de trepar, hacer equilibrio y después ahí al final, cuando llegamos, nos encontramos con los caramelos no eran planos, digamos, sino que eran como redondos. Y bueno, había que empezar a buscar, después nos dimos cuenta, a buscar los más planos para tratar de que el equilibrio sea mejor. Pero bueno, ya está. Porque el obstáculo está donde menos se lo piensa, señor, ¿vio? Sí, la verdad que, rescato todo lo que dice Fede, fue una lástima la última parte porque en la primera estuvieron espléndidos, súper coordinados, sin ningún tipo de fallos. Sí, no, muy bien toda la primera parte y bueno, lamentablemente ahí se nos trabó el juego, pero vamos a ver, no es fácil, así que vamos a ver qué hacen los chicos del rojo. Exactamente, no es fácil, el rojo va a tener que pasar por lo mismo, muchas gracias. Esperá, quédate, Fede, no te vas a porque la gente escribe en las redes sociales. Claro, a ver, a ver. A ver qué dice, a ver, Agustín, que es un bajo combate, dice, una pregunta de Molinari. ¿Cuándo viniste la primera vez a combate? ¿Qué equipo te gustó más, el verde o el rojo? Comprometida pregunta. Mirá, ¿dónde está preguntando? Vamos a decir la verdad, mi color preferido es el rojo, pero la verdad es que ese día tuve también mucha afinidad con los chicos del verde, así que digamos, no es que me gustó más un equipo, mi color preferido es el rojo, pero ahora tengo puesta la camiseta del verde, así que nada. Claro, ahí le preguntaron qué equipo le gustó más, él contestó, a mí me gusta el rojo, el color, color rojo, pero ahora soy del equipo verde. Último momento, declaraciones explosivas de Federico Molinari. Mi color preferido es el rojo. Hay que tener cuidado con lo que se declara porque el título siempre es otra cosa, agárrenlo peor de lo que quites y lo ponen ahí arriba. Si quieren prender fuego, siempre lo logran. Siempre lo logran. Bueno, muchas gracias por la honestidad, sobre todo. Venga Laurita Fernández, por favor, buenas tardes, capitán. No, venga, no le quise dar una orden, pero por favor, si se puede acercar. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué la confía? No, no sé, ven. Pintó, hoy tocó, hoy tocó. Pero no se niega, muy bien. Sobre las declaraciones de capitán del equipo verde. Desde que empecé combate, no como tomate, no como manzana roja, no como remolacha, nada que se ha derivado del color rojo, como mucho brócoli, manzana verde, lechuga. Solo vino blanco, Tomás. ¡Uh! Ya le vamos a pasar la dieta a Fe para que se vuelva todo. Y los labios, señorita, muestreme. Para que es que todo rojo, tiene el labio rojo. Muéstrame los labios. Parecía la novia de Shrek. Tiene los labios rojos y las uñas rojas también. Bueno, pero es la moda. Contradictoria la declaración. Sí, sí, que la acción se le ha de tan claro. ¿Qué decían ahorita? Porque la gente pregunta en el hashtag, a ver qué dice la gente en las redes sociales. Pregunte. Dice Cristian S92, que no es Cristian U. Hasta combate pregunta. Laurita, ¿de verdad vas a cumplir tu promesa? Entre comillas, besos. Es que Rama no, perdón, Nacho no ganó dos puntos. Caducó. Dos duelos. Aparte se rompió el dedo así que no fue a jugar por... El tema no es que ganaba dos duelos esta semana y no sucedió, entonces... Pero extienda la promoción, señorita. Extiéndala un poco. Que sí le voy a dar un buen abrazo para que se pueda recuperar y seguir. Y veremos la próxima semana, no sé, jefe, si en la próxima se recupera... No, yo creo que tiene que extender la promoción, señorita. Que la extienda, tipo, una semana más, por ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. Para mí, un abrazo para que se mejore. A ver si le puede dar, Laurita, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para que... Apapache a su participante. Está lastimado. No, no, cumpla, Nacho, con las reglas. Nacho. Es un abrazo. Un abrazo. No, no, el abrazo no es, la agarre la cara. Un beso tiene que ganar puntos, señor. Un beso en la miquina como Pusho. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Laurita. Y es el turno, ahora sí, del equipo rojo. Sí, señor. ¿Vas a explicar el juego nuevo o no? Vamos. No, 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 no. Y la pila la van a hacer con caramelos redondos. ¿Redondos? No, mentira, señor. No, no. Caramelos rojos, eh. Ojo, no lo van con los amarillos, no cuentan. Los rojos nada más. Temón, eh. Arranca el equipo rojo entonces. Está preparado, Payo. Esto es... ¡Compate! 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 ¡Bien prisa! La escalada por la Liana llegó. Y ahí lo está preparando Ramiro, el otro Messi. 5 minutos 58 segundos, el tiempo del equipo verde. Esperemos qué tal le va en esta primera etapa, a la cual al verde le fue muy bien. Estuvo muy coordinado. Y se viene para rescatar al soldado número 3. En este caso es Flor Vigna. ¡Qué buen circuito, señor! Sí, la verdad que sí, eh. ¡Le quedó hermoso! X-Out es tremendo. Es medio Indiana Jones este circuito. Van a quedar ex-Out los participantes. La verdad, estuve desde las 5 y media de la mañana, pensándolo. No seamos de esto, se llegó el cuarto, señor. Llegué acá a la 1. 5 y cuarto. Estuve armando todos los circuitos. Llegaron a la parte de las telas. Por ahora viene bien el rojo también, eh. Hay que agarrar el banderín, a ver. Hay que agarrar el banderín. Ay, mirá. ¿Vale esto, Pepe? Sí, sí, sí. O tiene que tomarse la Liana. Mirá. Mirá. De esta manera evitaron la parte de Lianas y ya se fueron hacia Los Caramelos. Caramelos sabor tomate. Ahí están preparando la torre de 6. Tiene que ser. Y cada participante... A Los Atlas, está bien. Buena técnica. Buena técnica, eh. Viene bien por ahora el rojo. Están haciendo un gran caramelo. 1 minuto 23. Y ya armó su torre Cristianu. Es el turno ahora de Flor. Ahí está. Caramelo número 2 en esa torre de 6. No se pueden lamer los caramelos. No se pueden lamer. No se pueden lamer. No sea glotona, señorita Viña. No se puede lamer. A ver, a ver. Último. Este es el sexto. A ver, sí. Quedó alta la torre de la Zampana. Es el turno ahora de Ramiro. Que ya está nominado Ramiro para el rojo. Recordemos que Estefanía y Ramiro son los nominados de esta semana por ahora. Hoy arrancamos con la búsqueda del tercer nominado. Campana, Ramiro. Queda un último. Queda Payo. Gran margen para el equipo rojo que parece haberle encontrado la vuelta. 2 minutos 10. Tiene tiempo de sobra para completar esta torre. Una vez que Payo toque la campana, se tiene el reloj. Y si sigue así el rojo, se lleva al juego. Campana. Momento, momento. Señorita Viña tiene que hacer vuelta su torre, por favor. Viña, de nuevo la torre. No tiene que hacer de nuevo su torre. Flor, la torre. Está terminado el juego. Señorita Viña, no está terminado el juego. No está terminado el juego. De nuevo su torre, por favor. Flor, viña a la torre. Porque lavió el caramelo. Flor, viña a la torre. Flor, viña a la torre. Porque lavió el caramelo y no se puede. No se puede. Ahí está. Campana. Ahora sí coman el caramelo. A ver. Coma, coma. Diga, jefe. Bien, vamos a ver el tiempo. A ver. ¿Qué le parece del equipo rojo? Sí, cómo no. Veamos. Que lavió el caramelo y no se puede. No se puede. Ahí está. Campana. Muy bien, jefe. 3 minutos, 1 segundo para el equipo rojo. Juego para el equipo rojo. Para el equipo rojo. Toma la delantera. Señor, 2 a 1 para el equipo rojo. Va en la delantera. 2 a 1 para el equipo rojo. Match point para el equipo rojo. Match point. Match point rojo que está obligado a ganar los juegos. No quiere meter más rojos en placa. Quiere que empiecen a caer los verdes. Bueno, es una buena manera de empezar el día. 2 a 1 el equipo rojo. Y la gente en las redes sociales ya está escribiendo. Comí el caramelo. Estoy tirando salida por todos lados. No es muy amigo de la conducción el caramelo. A ver, dice, ¿Cristian U tiene bronca a Fede Molinari o juega a Guantelrojo? ¡Gracias! ¡Gracias!